Buenos días a toda la gente de Navibra. El sol ya viene por allá, son casi las 7 de la mañana y nos encontramos en el Parque Nacional Carigini. Llegamos anoche, vinimos manejando desde Broom, nos tomó todo el día poder llegar hasta aquí. Hoy sí se viene bueno porque hay varios hiking para hacer aquí en el Parque Nacional, al parecer era una parada obligatoria en Western Australia. La pililina nos acaba de hacer desayuno, ¿cómo están? ¡Buenos días! ¡Mirelia! ¡Con la guapa que estoy! ¡Buenos días! ¿No había visto a ti? ¡Sí! I speak Spanish, but I'm from Venezuela. ¡Yeah! ¡That's America! ¡Yeah! Primero vinimos a ver Circular Pools y Fortescue Falls. Como no tenemos mucho tiempo, hoy es nuestro único día en el Parque Nacional, es muy grande y queremos ir a ver el otro lado. Simplemente lo que hicimos es estacionarnos por aquí, ver el lookout. Vinimos manejando otra vez hasta este lado y desde aquí vamos a caminar hasta Fortescue Falls para no hacer todo el trekking completo. Hemos llegado al pie de la cascada, está súper linda, son como un montón de escalones naturales aquí. La pililina vino a hacer pipí en la cascada. ¡Hija La pililina Estamos comenzando el hiking a Hancock Gorge, Iguano Gorge Nos tomó 40 minutos llegar aquí en la camper van Porque el camino es de gran son Este es el comienzo de la ruta, al parecer va a estar algo complicada con todo lo que llevo encima de los equipos Definitivamente no recomendable venir con el mierdero de las vainas que tengo Noo, hijo ¿Qué saben con ellos? Llegamos a uno de nuestros destinos, Handrail Pool, bellísimo, bellísimo ¿Cómo fue el nadar? Maravilloso ¿Qué pasó a ti? Cuidado de entrar, vamos a entrar Aquí Son muy bonitas, son pequeñitas pero son muy bonitas El agua está helada y hay que nadar por allá para poder ver otro punto que al parecer está brutal Ya nos los han recomendado varias personas ¡Uff! Están listas niñas Estamos más que listas Sí Bueno, no, en verdad, en verdad yo aún no Marico, si lo hacemos todos es mucho más fácil Imagínate que en el otro lado hay una cosa impresionante Imagínate que hay cuatro mujeres allá Cuatro culitos Listas Cuatro Ya listas ¡Oh, claro! ¿Hay alguna manera de que puedo caminar todo el camino sin tocar el agua? ¡No! ¡No! ¡Of course, no! Allá va la pililina ¡Dale, pililina! ¡Dale, tiburoncito! ¡Woo! Nos toca a mi y a mi de ella ¡Oh! 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 Oh! 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 ¡Oah! ¡Oh! ¡Oh! ¡A rapport! Ta muy fría No viejo Llegamos a la cuevinza Hasta aquí es donde se puede llegar A mí me cuesta un montón de nadar ¡Suscríbete al canal! Acabamos de regresar del otro lado El agua está helada Tenemos un problema de una pequeña hipotermia con la pililina Se nos congeló Nos dieron una termoblanca de aquí Una señora que está al lado Escúchame, mírame Respira Por la nariz y saca por la boca Por la nariz Gracias, ¿no? Está todo sufrido Ya lo siento Ya el cuerpo, el cuerpo targa un poquitín con arrancador Venga, Karina, lo estoy haciendo muy bien Pili y los otros tuvieron que adelantarse al carro Yo pues tengo un montón de equipos encima Estoy llegando ¿Qué pasó con los asientos? ¿Qué pasó, peronino? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ay, mira, no me parías Dame un woho si estás bien ¡Mamá! 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 vas que y yo además de que no me costa respirar está como súper mareada que claro no asocié que era a que no está respirando es una sensación más ríble pasadas y además yo quería venir al coche no quiero morir aquí está creo que no me meten nunca más en agua fría ya pili está estable sobrevivirá decidimos que vamos a hacer el segundo hay esta noche nos toca una manejada bastante larga hasta otro pueblito que se llama exmo dice nice el camino a esta es una bajada está ahora está divertido la subida probablemente va a ser otra historia se va a hacer una demostración de cómo bajan los bomberos cuando hay una emergencia ya llegamos allá y miren qué bonita esta vista y el reflejo del agua me acabo de preguntar que como estaba mi amiga le dije murió un fortaleza es el otro pedazo no dice nada te quiero saber si es marico me voy a seguir 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 parte que se llama Spider-Walk. Hemos llegado a Karmic School. Está súper súper lindo. Ya estamos yendo de regreso al carro. Ambos Gorge valen muchísimo la pena. Si tienen un vehículo 4x4 es mucho más sencillo llegar sin una camper van como nosotros. Tienen que tomarse su tiempo para no destrozarla. Y ahora viene toda la subida. Después de hacer esto, por favor, no olviden dejarme un like. Comenten, compartan con sus amigos. Y lo más importante de todo, no olviden suscribirse a Nelflife. ¡Hey, chicos! ¿Cómo estás? Hola, mami. Estoy genial. ¿Cómo estás? ¿Tu amigo fue mejor? Lamentablemente, ella lo hará. No estaba brincando. Si todavía no te has suscrito a Nelflife, ¿qué esperas? Golpe ese botón rojo. Estoy súper cansado. Nos vemos en el próximo video. Buenas vibras para todo el mundo. Sobreviví. Lamento decírselos, pero se perdieron una vaina brutal. Joder, lo estábamos hablando antes. Dicen, mire ella, no creo que sean tan capullos de decirnos que fue mejor. Tengo que ser honesto. Ser honesto, pues. Mariko, estuvo muy divertido. ¿Sabes cuánta gente me preguntó ahorita de camino? ¿Tu amiga lo logró? Que tu amiga está viva. ¿Qué le pasó? ¿Tu amiga está viva? Y yo. Desafortunadamente, sí. Estamos en un camino de tierra. No, 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 no. No te hagas la dormida ahora. No, no, no. Pili me lleva trayendo fuerza de peos, ma. ¿Cuántos crees que te has lanzado? Estoy malita. No, no, no. Malita nada. La hipotermia no te causó esto. ¿Cómo se baila esa canción entonces? ¿De beber? No. ¿Qué?